Dios le bendiga mi hermano, mi nombre es Geraldo. La razón por qué yo adoro al Señor, a mi Dios, es porque adorar es obediencia. Entonces, hay que, como hijos de Dios, tenemos que dar ejemplo y obedecernos al Señor, a los mandamientos que nos da, los decretos, las directrices y órdenes que nos da a nosotros, para que nosotros podamos agradarle a Él. Esa es la adoración. Otra cosa es que yo le adoro a mi Señor es porque Él nos creó para adorar a Él. Eso fue el propósito que Dios nos creó a nosotros. Y por eso le doy gracias a Él, porque yo soy un adorador y estoy agradecido por el Señor. Y por eso que yo le doy esa adoración a Él por la obediencia.